Me gusta enfiestarme, tomar con amigos, jalar la bandona y que toquen corridos Las tundras y el karma me tocan seguido, también quien se anima es de mis preferidos La sierra me deja buenos dividendos, pa' darme mis gustos así me entretengo Cancún y Los Cabos, mucho voy y vengo, gobierno pagado, contentos los tengo Compadre Javier, ya lo estoy esperando, para su llegada me estoy preparando Su silla está libre, nadie la está usando, aquí todos saben que usted sigue al mando Y aquí andamos enfiestados con mis compas de Proyecto X Échele compa Charlie y su compa Mario el Cachorro Delgado, siempre a la orden Y nos fuimos pa' Culiacán viejito, con Power Culiche está en llamas, es un reguerío, pero no me extraña, nunca ha estado frío Para esta batalla no cuenten conmigo, yo no uso las armas contra el pueblo mío La Semana Santa ya está por llegar, ya vuelo las Barbies que habrá en Mazatlán Los putos problemas no me detendrán, son mis vacaciones y allá me verán Mi nombre no importa ni yo lo recuerdo, pero ya estoy hecho, no pretendo serlo A mirar si puedo, les juro no vengo, si vine ya pude y porque puedo vengo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.